qué tal amigos hace ya unos años empecé a correr en la modalidad de rally sucio observé que algunos compañeros que usaban el 207 de avant slot con el chasis antiguo eran más competitivos intenté buscar alguno de ocasión pero su precio era prohibitivo así que se me ocurrió coger el más parecido que había de escalestri que era el 206 y que también me gustaba bastante y por medida era muy parecido y decidí modificarlo para igualarlo al de avant el resultado pues fue muy positivo en el no hace mucho tiempo hace unos meses quedó entre los cinco primeros puestos delante incluso de coches de avant slot con ese chasis antiguo tanto subaru como 207 si quieres verlo con detalle quédate conmigo soy jesús y esto es back to the sky electric y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues primero os voy a montar el coche original. Bueno, este coche ya está afinado, ¿no? Pero sin retoque en el chasis ni nada por el estilo, como tiene acá el de sucio, ¿vale? Para que veáis un poco lo que he hecho con él y lo entendáis. Este coche va bien, sí o sí, ¿de acuerdo? Va muy bien, tal cual. Afinando y haciéndole cuatro cosillas va muy bien. Bien, os voy a enseñar la parte de dentro. ¿Por qué va muy bien? Porque lleva un chasis que es muy plano, ¿vale? Fijaros, es como cualquier coche de cualquier marca puntera. Pues es un chasis muy plano. Es verdad que es un poco rígido, que lleva la mecánica de Scalectric, que está muy por debajo de las demás marcas. O sea, lleva un doble eje, ¿vale? Con tracción total. Pero a lo que me refiero, el chasis es muy plano. Entonces, con él se puede trabajar. Es un chasis que se puede trabajar y es muy agradecido. Entonces, ahora os voy a enseñar qué es lo que he hecho con el modificado. Así que, os muestro. Por supuesto, este coche, pues está dentro del reglamento. Con lo cual, tiene la carrocería modificada, ¿vale? Me refiero modificada porque tiene algunas cosillas. Bueno, el Lexan que lleva es la bandeja de pilotos del Lexan. Es la específica para este modelo. Mi amigo Pau, que es el que tiene esas manos para hacer los Lexan perfectos. Pues cogimos uno original e hicimos el suyo, ¿vale? Pero el Lexan, el auténtico, ¿de acuerdo? Con sus cabezas de resina, como a mí me gustan, ¿vale? Que yo se las pongo, no sé si se apreciarán bien. Pero las cabezas sí me gustan de resina. No me gusta que sean de Lexan porque parecen pegotes. Entonces, en fin, y está detallado, ¿vale? El específico, el Lexan específico para este modelo. Y muy bien. Todo lo demás, bueno, pues la parte delantera, pues se le pegó, se le recortó y se le pegó. Donde viene la marca del coche, ¿vale? Muy bonita. Y se le pegó ahí, ¿vale? Y poco más. Como veis, este parece que tiene roto en la parte delantera del paragolpe, en la parte de abajo, pero no está roto. Es que hay que cortarlo para que la guía trabaje bien y ahora os lo mostraré, ¿vale? Bueno, pues os muestro el peso en el que quedó el coche, ¿vale? Para que veáis que está dentro del reglamento y que quedó genial, ¿vale? Con esos cambios. Bueno, pues aquí tenéis los pesos de las carrocerías. Voy a pesar la original y pesa 24,35, ¿vale? Esta sería la original. Y la que tengo modificada para correr en sucio, pesa 20,60. O sea que hemos aligerado esos 3, 4 gramos, ¿vale? Para estar dentro del reglamento. Porque el reglamento dice que tiene que pesar como mínimo en línea 20 gramos. Vale, bueno, pues ahora os cuento lo que le he hecho al coche para igualarlo a los de abajo. El chasis, ¿os recordáis que habéis visto el anterior, no? El chasis plano, muy bien. Bueno, pues fijaros lo que hice. Os lo muestro. Como este coche es tracción total, tiene un motor de doble eje. El motor sigue siendo Scalestri, de doble eje. ¿Vale? Con tracción, como digo, total por corona piñón. Es directa. Pues lo que hice fue coger el chasis y tomar la medida, por supuesto, antes de nada. Antes de nada. Tenéis que coger la pieza en cuestión, que es esta, que es el brazo de Avanslot. Yo compré varios. Y para modificar más de un coche. Y primero hacen la prueba y vi que iba bien. Con lo cual, pues con el brazo, tomar la medida donde queréis que vaya la guía. ¿Vale? Que vaya la guía, claro, que no salga del coche. En este caso hubo que tocar, hubo que tocar la parte delantera, como digo. Porque la guía, el brazo, donde lo puse, pues la guía sobresalía un pelín. ¿Vale? Recorté el chasis con la dremel, con mucho cuidado y con un disco. Recorté y hice el alojamiento. Lo quité muy bien. Le hice el alojamiento totalmente recto. Hice un rectángulo y lo eliminé. Bien. Una vez hecho esto, claro, había que fijar el brazo de guía. Había que fijarlo en su eje, como podéis ver aquí. ¿Vale? En su eje por ambos lados para que basculara. ¿Cómo hice eso? Pues eso es muy simple. Cogí, os voy a mostrar, un cojinete de plástico de los que traen los coches de Escalectri. Bueno, pues un cojinete de estos de plástico, como podéis ver, que lleva muchísimos coches de Escalectri. Desde los antiguos. Pues con esto, con dos, una pareja de ellos, hice el soporte para que basculara. ¿Vale? Hice el soporte para bascular. Para que bascular. Coloqué uno, lo pegué con cianocrilato y bicarbonato. Lo pegué uno a un lado y el otro al otro. Pero lo pegué ya. ¿Vale? Cuidado porque si no, no podéis meterlo y sacarlo. Lo pegué con el eje ya puesto. O sea, con el brazo ya puesto. El brazo basculante ya puesto. Y por supuesto con su muelle. Porque tenéis que ponerle el muelle, que no se os olvide. ¿Vale? Tenéis que meter el muelle. Una vez metido el muelle, colocáis los dos casquillos. Lo ponéis en su sitio. Lo fijáis y echáis un par de puntos. Y luego ya, lo único que tenéis que hacer es ir reforzando, reforzando. Pero, como podéis ver aquí, ¿vale? Que se ha reforzado todo el sistema. Todo. ¿Vale? Se ha pegado, se ha reforzado. Desde aquí abajo, no sé si se puede apreciar, que se ve cómo está el casquillo. ¿Vale? Y en este lado de aquí también, que está pintado de negro, para que disimule el bicarbonato de color blanco. Pero aquí se ve perfectamente, ¿vale? El eje del brazo basculante. Y todo esto está reforzado con el chasis, ¿vale? Para que el cojinete no se moviera. Pero, como digo, tenéis que colocar el muelle, ¿vale? Tenéis que colocar su muelle. Y una vez colocado el muelle, colocáis los casquillos. Lo colocáis en su sitio, en el lugar donde os interesa. Y fijáis con un par de gotas de cianocrinato. Y luego ya a reforzar. Muy bien. Evidentemente, pues claro, al poner el brazo de guía, tenemos que poner una guía. Yo opté por una guía OSC de La Blanca. Una guía OSC de La Blanca con muelle. Que funciona a las mil maravillas. Sus cables. ¿Vale? Fijaros. Como no entorpece en absoluto, ni a la corona, ni a nada. ¿Vale? El coche trabaja perfectamente. Tenéis que dar la medida de los cables. Vuelve la guía a su sitio, incluso, como podéis apreciar. ¿Vale? Y en ningún momento hay ningún problema sobre el eje delantero y con la corona. El tope que tiene son los propios cables. Porque yo le di la medida que quería con los cables. Fijaros que baja muchísimo. No es necesario que baje más. Y este fue el injerto que le hice a este coche. Y ya os digo, funciona a las mil maravillas. Con su motor RX, que está bastante bien. Tenéis que elegir una unidad que os guste, que vaya bien. Este es el RX 81 básico. No se ve porque ya está borrado, pero en un RX 81 básico. Yo corro con él a 14 voltios, 14 y medio. Pero va divino. Y bueno, y ya lo demás, pues... ¿Qué queréis que os diga? Neumáticos. Pues depende. Yo tengo aquí puestos los de Mitos. Los de Mitos de 19x10. ¿Por qué tengo puestos los de Mitos? Porque, bueno, la última vez me tocó abrir. Había muchísimo Colacao. Porque nosotros usamos Colacao. Pero que si os haigofio y os toca abrir. Para abrir van mejor estos neumáticos. Los de Mitos. Una vez que ya habéis abierto. Si os permiten cambiar. Si no, pues os tendréis que conformar con el neumático que deciráis. Pero una vez que haya menos suciedad. Los que van mejor son los de OSC. Los neumáticos de OSC. La medida de ancha. Que es la que me gusta a mí. Fijaros cómo queda el coche. ¿Vale? Fijaros cómo queda. Queda magnífico. ¿Vale? Y yo haría eso. Yo para abrir utilizaría los Mitos. Y si ya ha abierto alguien. Yo utilizaría los de OSC. Porque van mejor. Pero es verdad que los de OSC. Si hay mucho. Les cuesta trabajo. Y estos van mejor. Yo he probado ya los dos. Y mirad lo que os digo. Ahí delante. ¿Veis? La carrocería. Pues la guía sobresale ese pelín. ¿Veis? Que es nada. Dos milímetros. Sobresale. Pero no dejaba trabajar. Cuando el coche se encontraba con la guía. Con el brazo metido. Pues no entorpecía. Y entonces tuve que recortarlo. En fin. Y esto es lo que le he hecho al coche. Un detalle también. Un detalle. Que no lo he comentado. Como tiene tracción total. Normalmente siempre ponemos. Por lo menos yo en mi caso. Siempre hago que el coche traccione un poquito más desde delante. Que la rueda delantera. El eje delantero vaya un poquito más rápido. Porque de esa forma el morro. Siempre tiende a tirar hacia delante. Sobre todo en las curvas que se derrapa bastante. Entonces tiende a salir un poquito más rápido. ¿Y qué fue lo que hice? Pues coloqué un piñón de 10. Coloqué un piñón de 10 delante. El de 9.27 obligatorio. Queda atrás. Pero delante. Pues claro. Yo no tengo poleas. No puedo poner las más pequeñas. Puse un piñón de 10. Con lo cual. La velocidad de curva que tiene. ¿Vale? Giratoria que tiene el eje delantero. Es muchísimo más rápida. Va más rápido que el eje trasero. Y el coche va genial. El coche se comporta que es una maravilla. Pero una auténtica maravilla. En fin. Que esto es lo que le he hecho. No le he hecho más. ¿Vale? Tiene un poquito de trabajo. Pero con cuidado. Tampoco está. No es difícil. No es difícil. Se lo podéis hacer a cualquier unidad. Y yo os recomiendo que cojáis coches con el chasis plano. Que cojáis. Que es más fácil trabajar con ellos. Es más fácil pegar los cojinetes. Más fácil ajustar el brazo basculante. Yo usaría coches de... En este caso de Rally. Con chasis planos de Escaléctric. Para poder modificar. Y si tenéis brazos basculantes como este. Y los tenéis por ahí arrumbados. Pues ya sabéis. Podéis darle utilidad. Y hacer que el coche. Que un coche que prácticamente no tenía nada que hacer. Y menos en sucio. Pues que sea competitivo. Y ya os digo. Muy bien. Muy bien. Muy positivo el cambio. Así que... No tengo nada más que contaros. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda o algo. Pues nada. En los comentarios ya me vais diciendo. ¿De acuerdo? Bueno. Pues nos vemos en el siguiente vídeo. Así que cuidaros y portaros bien. Saludos. Saludos.